Hola, bienvenidos a Tito Whisky. Hoy estamos en una emisión especial junto con Mike Prado, el ambasador de la destilería AvaSolo. Él muy gentilmente me ha hecho llegar junto a la destilería la botella que vemos ahí atrás, junto con dos minis, dos minibotellitas y esta hermosa remera. Bienvenido, muchas gracias Mike por acompañarnos en este episodio. Pero antes de entrar en detalles sobre el whisky y demás, te gustaría conocer un poquito de vos. Tal cual, Tito, te platico un poquito de mí. Tengo aproximadamente 11 años en este medio, en las bebidas alcohólicas. Empecé trabajando en bares y pues estuve trabajando en diferentes, aquí en México, en Ciudad de México, en diferentes lugares, tanto como restaurantes y ya después me metí un poquito más a bares. Después entré a lugares especializados en coctelería. Después llegué a unos fine dining, bastante conocidos por acá. Pero pues todo eso poco a poco me fue acercando un poquito con más, digamos que de lleno con algunas marcas, en particular de destilados mexicanos. Tuve un primer acercamiento con una empresa que se llama Casa Lumbre, que es con quien sigo hasta en la actualidad. Y ellos pues hacen diferentes bebidas mexicanas. Cuando yo los conocí, ellos hacían un licor de chile ancho y lo siguen haciendo. Y después sacaron unos mezcales. Pues no, no era muy, digamos que no tenía mucho contacto con el whisky como tal. Hasta hace un año y medio que la empresa decidió seguir expandiendo un poquito con su propuesta de destilados y ahora pues apostó por el whisky. Pues ahí fue, digamos, que mi primer acercamiento de lleno. Obviamente, pues yo ya conocí un poco de whisky, porque pues al estar trabajando en los bares es necesario conocer de todo un poco. Pero ya hace dos años como tal fue en donde me empecé a meter de lleno a la categoría y investigar un poquito más, ¿no? Pues este whisky es muy diferente. Y pues tuve que estar investigando un poquito más a fondo de las diferentes características de cada zona, de cada, ya sabes, de cada zona de producción, de cada materia prima. Y así fue como pues llegué a la categoría como tal. Sí, lindo, interesante. La verdad, yo les cuento a la gente por ahí, muchos no saben. Ya hemos tenido con Mike una charla en junio del año pasado, o sea, ya más de un año, que habíamos hablado por Instagram, que si quieren pueden ir a verlo, está ahí en vivo, metiéndonos un poco más con los whisky. En general, ¿qué tipo de whisky por ahí es el que más te atrae? Más allá de Lava Solo, ¿no? Fuera de Lava Solo o que has probado. No necesariamente mencionar marcas, pero digamos algún tipo en particular. Me gustaron los whisky sutiles, no tan ahumados, más frutales. Porque, bueno, pues no sé, se me hacen que es un poquito más fácil y más relajado de tomarlos. Los puedes tomar en, digamos, en otras ocasiones, ¿no? O sea, no específicamente, puede ser de día, puede ser de noche. Y aquí, por ejemplo, en México, Tito, no sé cómo es allá, pero aquí se toma mucho el highball whisky con agua mineral. Entonces, pues este perfil de whisky creo que le va mucho mejor a los highball, ¿no? Porque son muy, muy frescos y sobre todo para el clima que saca, de repente es muy soleado, bastante calor. Y siempre me incliné por ese lado, ¿no? También digo, cuando hay oportunidad, siempre ando probando un poco de más, ¿no? O sea, siempre me gusta seguir explorando. A pesar de que, por ejemplo, como te digo, los que son muy ahumados no son los que prefiero, pues igual sigo probando, ¿no? Sigo explorando. Sí, bueno, cada uno obviamente va formando su gusto, su paladar. Entonces, bueno, ya más o menos conocemos a Mike. Así que, bueno, comencemos un poquito a hablar de la historia, ¿no? De este proyecto que es el Whisky Abasolo, ¿no? La marca tiene un poquito, tiene un año y cacho. En marzo del año pasado lo lanzamos. Fue todo un tema. ¿Por qué? Porque hubo una investigación detrás, ¿no? Obviamente de la materia prima que queríamos utilizar y de cómo se iba a trabajar. Y todo empezó, pues, de alguna manera como en un laboratorio piloto, por así decirlo, bastante chiquito. Pues para encontrar lo que quería, como tal, Iván Saldaña es el Master Distiller y él es quien desarrolla esta marca y algunas otras de Casal Hombre. Entonces, sí, pues como tal, es un proyecto que lleva aproximadamente seis años, que empezó desde cero, ¿no? La visión de Iván no nada más era ser un Whisky mexicano y ya, sino, pues, quería proponer algo diferente en la categoría para no ser, pues, un Whisky más, ¿no? Sino que tenga su propia historia, su propia identidad y todas las credenciales ahí atrás, ¿no? Contanos un poquito, bueno, a ver, dónde se ubica la destilería, por qué ese lugar, que es muy particular también, o sea, tiene toda esa historia que tiene que ver con el material. Recuerden, el té whisky no lo hemos mencionado. Es 100% maíz, sí, es un destilado 100% maíz con características particulares que ya vamos a comentar más adelante. Como dices, ¿no? Es la primera destilería como tal de whisky en México y, pues, aquí no tenemos tanta tradición haciendo esta bebida, ¿no? Realmente es algo bastante nuevo. Pues, en el desarrollo del proyecto era, bueno, ¿en dónde vamos a poner esta destilería, no? ¿En dónde le vamos a, dónde vamos a hacer este whisky mexicano y por qué? Y así es como se llega a Jilotepec de Abasolo, que es un municipio muy cerquita de aquí de la ciudad. Estamos como a una hora y media en la Ciudad de México. Es Estado de México, ¿no? Que es como alrededor de la Ciudad de México. Y, pues, esta zona en particular, digo, tiene una historia ahí alrededor del maíz. Pues, una de las zonas en las que empezó con estas variedades de maíz que trabajamos. Y, además de que ahí se encontraron unos códices relacionados a la diosa del maíz, que aquí en México las culturas prehispánicas tenían algunos dioses que adoraban por los cultivos, ¿no? Y, pues, justamente en esta zona se encuentran estos códices de la diosa Jilonen y es como se empieza a pensar que ahí podría ser el lugar para la destilería, ¿no? Además de que, por ejemplo, Jilotepec viene de una palabra náhuatl, que también es un dialecto, un idioma prehispánico, y significa cerro donde florece el maíz. Entonces, como que un poquito todo se fue juntando y se decidió que ahí íbamos a tener esta destilería. Además de que, por ejemplo, los campos de maíz en los que trabajamos no están ahí como tal en Jilotepec, están un poquito como a una hora, pero sigue siendo parte del Estado de México. Entonces, pues, como que todo se alineó para que el Estado, bueno, para que Jilotepec fuera el lugar en donde íbamos a tener esta, pues, esta destilería, ¿no? Que la verdad es que es bastante, bastante bonita la vista. Incluso la arquitectura de la destilería va relacionada al maíz. Entonces, como tal, todo el proyecto desde un principio, eso sí estaba muy claro, que iba a ser maíz criollo mexicano. Sí, es muy interesante. Si buscan, yo voy a tratar de buscar, por ahí decir dónde, lo voy a dejar el link. El link donde está el estudio de arquitectura que hizo, y es muy interesante verlo, y que explican también toda esta, la idea y el por qué, ¿no? Y el lugar, lo que ya habías comentado, estaba 2.400 metros de altura. Sí, es un lugar bastante alto, ¿no? De por sí, aquí ya en la Ciudad de México estamos como con bastante altura, pero, bueno, es algo, es un dato ahí como curioso, porque la destilería está a 2.400 metros. Por mera coincidencia, el maíz con el que trabajamos, el cacahuacincle, únicamente crece arriba de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pues, no sé, a mí se me hace como muy chistoso cómo tuvieron algo, ¿no? En común la materia prima con la destilería. Le digo que poco a poco se fue armando toda una historia y hace mucho sentido, ¿no? Poquito a poquito ahí va dándole sentido a todo. Bueno, y la destilería es exclusivamente para destilado de el maíz, que lo utilizan para el whisky, bueno, y para un licor. ¿Qué características tiene, digamos, esta destilería? Muchas máquinas, la verdad es que se tuvieron que hacer y se tuvieron que adaptar por los procesos que hacemos, ¿no? Lo que tiene que es muy interesante es la parte de nixtamalización y de tostado que se le da al maíz. Estas máquinas no existían para trabajar estas cantidades de maíz y para hacer este tipo de producto con el maíz. La parte en la que tenemos el tostado del maíz, por ejemplo, son unas tostadoras de café, pero que también se le hicieron ciertas adaptaciones. Ahí nos está poniendo algunas palabras medias raras, por ahí para nosotros, en general, por ahí la gente de México le puede ser familiar, pero para fuera de México puede sonar medio raro, ¿no? Los alambiques son dos alambiques. Tenemos tres ahorita, este se metió uno que en el doble de capacidad casi. Bueno, contanos un poco, entonces ya entrando y ahí vamos a ir profundizando después en cada etapa, cómo comienza este proceso del maíz. Como tal, el proceso empieza en el campo. Trabajamos directamente con cuatro familias productoras de este maíz, del cacao simple. Pues lo que hacen ellos es trabajar el maíz como siempre, lo siembran, se deja que madure aproximadamente seis meses. Ya que está listo, se hace el cultivo. A nosotros en la destilería nos llega ya el grano en costales, no nos llega la mazorca completa. Y lo que hacen allá ellos en el campo es descabezar el maíz. Únicamente nos quedamos con el grano como tal, ¿no? Hay una pequeña parte que se le llama cabeza, que es la que une al centro con el grano, ¿no? Esa parte la eliminan. ¿Por qué? Porque justamente esta parte, esta cabecita del maíz, tiene algunas características que se reflejaban en el sabor del whisky. No, no es que sean malas, simplemente eran sabores que no querían. Dale tú un poquito, que utilizan maíz malteado y ese sí, utilizan el grano entero. Pues sí, justamente nosotros hacemos ahí la malta de maíz, que es del mismo cacao simple. Y como dices, es el maíz completo, simplemente se humedece, se remoja y se pone en la oscuridad para que se maltee. Y nosotros, ya que tenemos esta malta, la mezclamos junto con todo el proceso que poco a poco les estaré contando. Tenemos el maíz ya desgranado o descabezado. ¿Cómo continúa? Pues te cuento qué es esto también para quien no sepa. El nixtamal está presente en todos los estados, en todo el país y en toda la gastronomía mexicana. Es algo muy común aquí, ¿no? Las tortillas son un ejemplo de esto. Básicamente, la nixtamalización es un proceso de cocción y consiste en cocer el maíz con agua y cal, óxido de calcio. Principalmente, por lo que se hace esto en el maíz, es porque se vuelve mucho más nutritivo. Se le adhiere calcio, obviamente, al maíz. También se vuelve mucho más fácil de digerir. El cuerpo puede absorber más fácil todas las propiedades que tiene, porque se vuelve mucho más blando también. Y se le desprende la piel, ¿no? El pericarpio que cubre al grano. Nosotros lo hicimos, lo hacemos en el whisky, principalmente por los sabores que le da. Se hicieron también pruebas al principio con el maíz nixtamalizado y con el maíz sin nixtamalizar. Y el sabor es totalmente diferente. Creo que somos el único, más bien somos el único whisky en el mundo que hace esto. Sigue dándole identidad, ¿no? Al final, whisky mexicano hace mucho sentido que tenga todos estos procesos que aquí son tan comunes y alrededor del maíz. Si uno piensa en lo que se tienden a decir como denominación de origen o de identidad geográfica, realmente podemos estar hablando de un whisky mexicano, porque tiene su propia identidad, porque tiene características culturales, tiene características de origen, ¿no? De procesos ancestrales. Maíz con características únicas, porque no es un maíz que podés conseguir en cualquier otro lugar del mundo. La ubicación, todo. Entonces, realmente podemos hablar ahí de un whisky mexicano. En todo caso, sería como... Muchos dicen, bueno, a veces dices comer la cultura, acá sería beber un poco la cultura y la historia de México, ¿no? Tenemos este maíz ya procesado, con su proceso con la cal, sin la piel, remojado, enjuagado, que continúa. Sigue para nosotros es el tostado del maíz. También es bastante tradicional acá en México. Acá lo conocemos como pinole. Entonces, nosotros aquí también decidimos utilizar esta parte y meterla en los procesos de Abasolo. Lo que hacemos es, ya que está el maíz nixtamalizado, ya que pasó las 10 horas y ya que se enjuagó, lo tostamos, tal cual. Ahí es en donde entran las tostadoras de café. Le hicimos unas adaptaciones. Sale como un cacahuate, básicamente. De hecho, si lo pruebas, tiene mucho estos sabores como de frutos secos. Y aquí lo que hacemos es tostarlo aproximadamente durante 4 horas. Si te das cuenta, lo que hemos estado haciendo es, de alguna manera, sacar lo mayor posible, los mayores sabores posibles del maíz, sin tener que agregarle algo ajeno. Y ya que lo tenemos tostado, ahora sí lo molemos para tener nuestra harina, por así decirlo, que es con la que vamos a hacer nuestro mosto. Y se me hace agua la boca, ¿no? O sea, no por el whisky, sino ya por el maíz. Es decir, maíz tostado, ya me lo imagino, la verdad. La verdad es que tengo ganas de estar allá y poder ver todo el proceso, probarlo. Realmente es muy interesante. Bien, tenemos ahora la harina. Aquí es en donde entra la malta que comentabas. Pues este maíz malteado lo mezclamos junto con el maíz que ya fue previamente tostado y nixtamalizado. Lo molemos junto y a eso lo mezclamos con agua caliente para poder precisamente hacer la hidrólisis, ¿no? Poder conseguir estos azúcares de los almidones. Y ese mosto es con el que vamos a nosotros a fermentar. Nosotros hacemos fermentación en acero inoxidable y son cinco días. Se utilizaron ahí diferentes tipos de champaña, de levaduras y nos quedamos con una de champaña, ¿no? Que es un poco raro, pero pues al final fue la que le quedó para los sabores. Los cinco días lo único que hacemos es controlar la temperatura, que no pase de los 30 grados. Cabe mencionar que se utiliza esa parte de trigo malteado y un poco también de enzimas, que habían dicho que le agregan un poco de enzimas al mosto, justamente para poder fomentar. Pero veremos que el maíz en sí, por sí, no posee tantas enzimas naturales como puede ser la cebada. Entonces, para lograr que active también todos los azúcares, necesitamos esas enzimas naturales que sí lo puede dar un poco el maíz malteado y el agregado de otras enzimas, que eso, bueno, logra un nivel de azúcar interesante y después con la fermentación, bueno, un volumen de alcohol bastante importante, un 12% no es poca cosa. Entonces, de ahí ya estamos listos para destilar. Nuestro fermento lo llevamos a la zona de destilación y, como bien decía, son unos alambiques de cobre y aquí hacemos dos destilaciones. La primera destilación sale aproximadamente como a 36 grados alcohólicos y tiene muchos sabores. Este primer destilado tiene muchísimos sabores del maíz tostado. Pues justamente en la destilería se encuentran, en la parte de la destilación encontramos diferentes aromas, tanto como del maíz tostado nixtamalizado y también de la piña. Con la segunda destilación se vuelven más tenues estos aromas y sabores de piña, pero siguen ahí muy, muy ligeros. Justamente ya que tenemos el destilado de 36, lo redestilamos ahí mismo y lo tenemos aproximadamente como a 63 grados, más o menos, después de esta segunda destilación. Y bueno, sale 63 más o menos, lo rebajan un poquito, 62 y medio y va a las barricas. ¿Qué características tienen estas barricas? Las barricas son ex bourbon, estos son de segundo uso, nosotros les damos el segundo uso. Pues lo que hacemos nada más es tal cual, dejarlas añejar durante dos años, pero lo que hacemos aquí es hacerlo en bodegas abiertas para que el añejamiento sea un poquito más acelerado, aunque pues sí perdemos un poquito más de líquido. Aproximadamente tenemos un 20% de merma de los dos años. Abasolo, lo que estás probando es esta de dos años, pero pues la idea eventualmente, como todas las casas, es tener sus extensiones de etiqueta. Bien, muy interesante la verdad, yo me muero de ganas de estar allá. Entonces creo que con esto ya hemos presentado la vestilería y el proceso. Ah bueno, voy a hablar un poquito de la botella que también es muy interesante. ¿Qué es? Quería preguntarte, ¿por qué el diseño de esta botella? Digo, te voy a ser muy honesto, el proyecto fue evolucionando y cambiando. Los primeros bocetos, por así decirlo, y era la botella tradicional, cilíndrica, verde. Y un poco fue también de, no, pues no podemos estar en este empaque porque no refleja lo que somos. La gente lo va a relacionar más con un whisky escocés o con un whisky irlandés. De ahí es de donde se llega un poquito a la decisión de tener su propio molde, su propia botella. Que de alguna manera, pues este tipo de colores acá en México es muy tradicional, ¿no? Realmente me parece muy lindo que le hayan dado una propia identidad a la botella, porque ya que es un whisky con su propia identidad, que tenga su propia botella, un diseño muy lindo. Es un vidrio tipo de color, como un caramelo. La etiqueta, muy sencilla, bueno, que nos habla y nos dice a 43%. Tiene 750 mililitros, una cantidad interesante. Y nos dice, ¿no? Elaborado a partir del maíz criollo, seleccionado por el sabor, y que nos ofrece un perfil complejo y suave, único y extraordinario. 100% de maíz ancestral, hecho en México. Y tenemos la frase que identifica alma de la tierra. El simbolito, ¿qué significa? ¿Tiene alguna explicación el símbolo que también vemos en la tapa? Es la estrella del municipio. Y también, bueno, nos nombra que tiene el mix tamilizado, de acuerdo a las técnicas tradicionales, whisky de maíz y destilador alambique de cobre. Y en la parte de atrás, una foto, por ejemplo, una imagen de la destilería, y nos dice un poquito del whisky y demás. Bueno, la verdad, muy lindo. Acá a los costados vemos en relieve, ¿no? El nombre de la marca. Viene con tapón de corcho, ¿sí? O sea que no es a rosca, o sea que también es una característica muy interesante. A mí me gusta, yo prefiero este corcho, que hay gente que dice que no, yo prefiero corcho. Una otra característica que tiene, que es color natural, lo cual, bueno, lo hace muy lindo. Y ahí podemos ya empezar. Mike, salud. Vemos el color. Como ven, sí, realmente se nota. Es un whisky joven, pero que tiene un color que realmente nos hace acordar al maíz. Muy lindo el color, muy traslúcido, muy limpio. Vamos a la nariz. Sé que nos dice Mike. Bueno. La verdad es que es intenso, sorprende, muy diferente. Está muy presente, se nota el maíz ahí, maíz tostado. Pero, digo, un poquito ahí te cuento la visión de Iván, que era que no se perdiera todo el trabajo que ya se hizo tanto en el campo como en los procesos con la madera, sino que fuera un poco más balanceado, en la que, pues, pudieras encontrar todo el proceso. Ya eventualmente, pues, habrá alguna etiqueta, no sé, que te hable más de barrica o de algún terminado, lo que sea. Pero esta en particular sí se buscaba eso. Hay una nota, yo les puedo llegar a percibir como una nota un poquito del alcohol dulce, ¿sí? Pero para nada invasivos, no que está ahí. Obviamente es un whisky de dos años. A ver, dos años la barrica. O sea, no sé qué grado de hacer ex-borbon, no sé qué grado de quemado tendrán esas barricas que utilizan. Tostado de, si no mal recuerdo, creo que era nivel 3 o algo así lo llaman. No llega a ser muy intenso, pero tiene cierto tostado. Está la vainilla. Como decías también, ¿no? Que la vainilla acá está presente no solo por la madera, por el ex-borbon, sino también mismo por el maíz, ¿no? Los maíces blancos y amarillos suelen ser dulcecitos. Entonces tienen algunas notas también como, incluso como de clavo, ¿no? También pueden llegar a tener de anís. Si uno lo piensa a cierto punto, es como un borbon, ¿no? O sea, pues el borbon, digamos, bueno, sí, 51% maíz mínimo. Y nada, y acá sería, bueno, 100% maíz. Pero realmente es muy diferente y lo hace mucho más agradable. Yo lo siento un poquito intenso, ¿sí? O sea, no diría que es como si no están muy acostumbrados para acercarlo mucho a la nariz, sino con un poquito de distancia, porque nos puede llegar a sentir como muy intensas las notas, ¿sí? Que son medio raras en sí. O sea, es muy diferente. Por eso también me interesaría mucho poder estar allá en la distilería, como vos decías, ¿no? Porque yo siento como que hay notas que me cuesta identificar y no me quiero jugar y arriesgar a decir, ¿no? Porque no es preciso, ¿no? Y puedo realmente estar equivocándome mucho. Sí, yo creo que acá hay cosas que están dadas por el proceso y no, como decíamos, aparte porque tiene dos años. O sea, un whisky con dos años, como tellado, obviamente la barrica aporta muy poco. Tal vez sí, por el tema del clima, de cómo interactúa, puede llegar a acelerar un poquito la interacción de esa madera. Pero no va a ser lo mismo que un whisky en Escocia con ocho años. Con lo cual estamos sintiendo el resultado realmente del proceso. Sí, ya como decía, el maíz, la dulzura, las almendras por ahí más tostadas, algo más dulce. Y yo lo que le siento también por ahí es, bueno, como acá como un dulce de leche quemado, ¿no? O sea, ya más pasado, ¿no? Un dulce suavecito, tranquilo. Si no, por ahí como acá más se conoce dulce de leche colonial, pero yo diría un poquito más todavía. Muy rico, muy interesante. Bien, vamos a la boca. Bueno, la verdad, intenso, se siente, pero se siente ese dulce. Como decís, también yo ahí percibí un poquito, no antes, cuando probé antes o cuando hice, bueno, claramente, pero ahora le sentí más ese dulzor de fruta tropical. Pero lo sentí muy intenso en la boca. La verdad que 43, y yo creo que más, la verdad, me encantaría. Bien. La verdad que se siente, uno lo va dejando, en el que estoy hablando, y persiste ahí, y se va sintiendo el dulzor. Una nota picante, muy presente ahí, un picante, pero un picante dulce, también mezclado con ese tipo de cola piña, con la fruta tropical. Muy, muy agradable. Notas frescas, también lo siento un poquito astringente. Se siente la madera, la madera tostada. Mucho cuerpo tiene en boca. La verdad que tiene bastante volumen, a pesar de que, me decís, prácticamente sale a 60 grados, y lo están rebajando a 43, con lo cual hay un importante volumen de agua. Sin embargo, en la boca se lo siente muy... con mucho cuerpo, mucho volumen, ¿no? Y se lo siente un poco sedoso también, o sea, pues se desliza, a pesar de tener ese volumen, más que suyo, es un poco untuoso por ahí, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, también el año pasado había dicho también, bueno, podía estar presente las notas de los minerales, dadas por la cal, y sí, cierto, ahí aparecen ciertas notas de minerales, de cal, puede ser también una sal de magnesio, por ahí también, ¿no? Esas notas que a lo mejor uno, como no está muy acostumbrado a encontrarlas, a detectarlas, no le salen. Y después cuando repasé justamente ese vivo, le hicieron minerales, y dije, ah, vamos a ver. Y la verdad que es intenso, ahí se siente la calidez, yo estoy hablando, y me surge, y me persiste, luego del final, la calidez en la boca. Y ese poquito de astringencia que tiene, es lo que me termina medio de, o me deja un poquito incómodo. Así que, bueno, no sé, Maxi, ¿querés agregar algo? Algo que me decían, algunas veces eran los sabores de clavo. Pues eso a mí me bota mucho, porque justo, no puede ser tanto, o de la pimienta también, puede ser tanto de la barrica, o de la misma materia prima. Cierto, también están esas notas de especias, pimienta blanca, y también un clavo de olor, tranquilamente, sí, sí, puede ser. Y el final, la verdad, no, muy rico. Yo te digo, persiste esa nota en la intensidad, que vuelve, pareciera como que se va y vuelve. El retrogusto me gusta mucho. Las especias que permanecen y aparecen, esa nota que a veces nos puede dar, como cierto amargor, la madera tostada, esa nota de madera un poco vieja, que nos da cierto amargor, desaparece totalmente. ¿Cómo te lo imaginabas? ¿Era más o menos lo que te imaginabas antes de probarlo? No me lo podía imaginar, porque es algo distinto. Como decía, digamos, uno podría llegar a pensar, bueno, es un borbo en 100% maíz, yo no he probado nunca ninguno, entonces un poco es como que podría decir, puedo compararlo, ¿entendés? Sí me imaginaba por ahí algo más dulce todavía, ¿no? Con mucha más intensidad de dulzor. Está perfecto, digamos. Realmente tiene un lindo volumen alcohólico, me gustaría por ahí realmente más, o poder probarlo bien directo de la barrica, probar el destilado cuando salga, bueno, estar ahí. Realmente, como todo whisky, yo creo que es un whisky, como decíamos, muy particular, ¿no? Con su propia impronta, su propia personalidad, muy diferente. Que realmente no sé si a toda la gente le va a gustar, que va a haber gente que por ahí no, porque realmente, como decíamos, tiene mucha intensidad, tiene potencia en boca. Si realmente buscas un whisky muy suave, muy tranquilo, este no es. Realmente por las características que tiene, también es un whisky que podés utilizar para mezclar, o sea, para usar en tragos, ¿no? O sea, que le va a dar muchas características, tiene un volumen de alcohol importante. Pero no sé por qué, a ver, no sé por qué, vos me dirás, estoy muy fuera de órbita, muy loco de lo que estoy diciendo, pero se me vino a la cabeza y digo, con una cerveza bien fresca. Tal cual. No estuve. No, no, está. No estuve muy errado. Y más, si me acuerdo, una cerveza roja. Digamos que al principio, cuando empezábamos con la marca, pues era buscar, ¿no? Cómo vamos a llegar, pues empezamos ahí a hacer nuestras propuestas de cómo tomar a Basolo. Obviamente solo, obviamente en las rocas, pero también dentro de esas era con cerveza, así, neat, una cerveza bien fría. Sí, sí. Nosotros los queríamos con cerveza clara y la verdad es que va muy, muy bien. O sea, los sabores creo que hacen un buen match. Muy linda la experiencia, gracias por el regalo, el envío. Veremos, a ver si logramos hacer gestiones para que llegue acá. Como ya saben, si les gustó el video, no olviden de darle like, suscribirse al canal, seguirnos en las redes, en Facebook, en Instagram, Twitter, en la página titowiski.com. ¿Qué le puedo dar a este whisky? Ah, la verdad que es una maravilla, me ha sorprendido, me ha sorprendido muy gratamente, me encanta el proceso. Aparte, bueno, siempre digo, mi experiencia, mis evaluaciones, no es solo sobre el whisky, sino sobre mí, la experiencia, el gesto que han tenido, la gente daba solo, Mike, sobre todo, estar acá ahora compartiendo este espacio, este momento, no tiene puntaje. No les puedo dar puntaje. Ustedes saben que yo no soy, los 5-titos son muy pocos los 5-titos, pero realmente creo que el hecho de que el proceso, de que se hayan tomado el trabajo de pensar algo diferente, de ir a buscar algo diferente, y lograr realmente un producto interesante, acá ya entran a jugar las cuestiones de palabras de cada uno, pero no por eso hay que desmerecerlo, sino todo lo contrario, yo creo que hay que apoyarlo muchísimo, realmente se lo merecen. Así que Mike, la verdad, muchas gracias por acompañarme, por estar acá en este espacio, y bueno, toda la gente también de Abasolo, han estado y apoyando a este canal. Y Tito, y pues qué bueno que por fin, después de un año llegó, ya nada más ahora te falta la inversa, tú venerte para acá, y ya sabes que la destilería es tu casa, y aquí serás bien recibido, y probaremos ahí el directo del barril, para que no te quedes con las ganas. Así que bueno, gente, como siempre digo, Mike, salud, y a disfrutarlo. Salud, gente, nos estamos viendo. Gracias.